Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro canal de aviación My2Plane, aquí en esta noche de sembrina en Bogotá, con nuestro último video del 2021. En verdad, muchísimas gracias a todos ustedes porque hemos logrado las cifras más impresionantes de este bonito proyecto que inició en abril de este año. En 2022 vamos a estar súper, súper pegados. Ya empezamos con los cambios y en verdad quiero agradecerles. Quiero agradecerles por estar en nuestro canal. Ya pasó Navidad. Les deseo un muy feliz y próspero 2022 lleno de aviación, lleno de risas y lleno de pasión. Este video es un video un poco diferente de todos los bloopers que nos pasaron durante los videos que grabamos para ustedes en este 2021. Cuídense mucho, pásenla rico, en familia, en casa, volando. No olviden darle like, suscribirse y compartir el canal. Nos vemos en el 2022. Bienvenidos. Buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo se encuentran? Para mí es un motivo de orgullo, de alegría, felicitarlos, saludarlos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un video más en nuestro canal de aviación My2Plan. En mis manos hoy tengo una reliquia. Entonces las aproximaciones de precisión, aproximaciones independientes, pueden ser hasta pistas que estén separadas a 915 metros. Los leo para que el dato quede muy bien exactos. Pero no estoy grabando, entonces la misma cosa. Está próximo a aterrizar un ATR 42 o 72. Ya les voy a decir porque lo tengo un poquito lejos. Es de la aerolínea EasyFly. Es un ATR 72. Es un ATR 72. Dale, dale, cuando quieras. Ya. Les presento a Julieta. Ella es viajera frecuente de avión. Pero Juli pesa un poco más de... ¿Cuánto pesa un avión? 12 kilos. Bueno, sí, es la cola del avión, pero técnicamente se dice empenaje. En el empenaje tenemos dos de las tres superficies de control. ¿Qué son las superficies de control? Son las superficies que permiten que el avión tenga el movimiento en los tres ejes. Longitudinal, transversal... Hola, hola. Soy Marito Plain. Creo que va a ser mejor así este experimento. North American Texan... North American 6... T-6, T-6. North American T-6 Delta. Un avión de fabricación americana usado para los entrenamientos de los pilotos de la Fuerza Aeroamericana, de la naval de la... ¿Vuelve a empezar? Sí. Pero, mijo, no se mete ahí que sale en la toma. Ok. Ahí es. American... North American... 6... Hola, hola. Soy Camilito Plain. Estamos aquí con Angeliquita Plain. Mira, 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 mira. El equipo Charlie. El modo Charlie. En el caso de San Francisco tenemos las Simultaneous Offset Instrument Approach. Por sus siglas en inglés, S-O-A. S-O-A. Una vez... Una vez el avión... Y el modo cierra. Es un modo que... Y el modo cierra. Y el modo cierra. Que es un modo selectivo. Es que el sumo está casi que cuadrado. Ahí tengo... ¿Espacio? Sí. Qué dronado. Es importante aclarar que la estela turbulenta se configura en el momento que el avión rota, en el momento que el avión despega del suelo, literalmente despega del suelo. Y eso es lógico. Es importante aclarar que la estela turbulenta se configura. La solicitud fue aprobada en ese año. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Entonces, resumiendo rápidamente, tiene dos usos principales. Uno, responder a los interrogantes de los radares secundarios. Dos, los... Dos, la base del sistema anticolección. Debe verificar que en la pista no haya ningún obstáculo. Otro avión, un vehículo, un perro, una persona fue... ¿Tuerte? Sí, sí, sí. Bueno, ¿haces tú la prueba o lo hago yo? Hola, hola, soy un vallito plane. Y vela. Vela plane. En los planos, usualmente en la parte de abajo, aunque también pueden ser... Son planos altos, o sea que van en la parte superior del avión. También puede ser en la parte de abajo. Y los planos. Van a decir, pero no autorizados personas de un piso, no personas de dos piso. Una conferencia internacional y se reunieron en Washington para determinar qué ciudad sería la referencia. Y decidieron que Greenwich. Y ahí se creó el meridiano de Greenwich. De Greenwich, de Greenwich, de Greenwich. ¡Hala de Greenwich! la diferencia entre la zona de la ciudad de Guadalajara y el otro sector de la capital hoy le damos un periodo a este aeropuerto para conocer la diferencia de esta aeropuerto y nuestra aeropuerto es capaz de contar un poco de riesgo de un lado de la ciudad de Guadalajara es una característica de la ciudad la característica de Guadalajara el aeropuerto de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara el aeropuerto de Guadalajara de Guadalajara